Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, veremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Llegamos a los capítulos 18 y 19 de Jeremías y hoy terminaremos el libro de Ezequiel. Y wow, qué libro el de Ezequiel, fabuloso, fabuloso. Estos últimos capítulos del libro de Ezequiel nos han mostrado el bosquejo de lo que sería ese famoso templo grandísimo. Y lo vimos en los capítulos 40 y 42. También hemos visto la manera como se tiene que hacer ahora la adoración en el templo. Y vamos a ver cuál es la visión que se tiene frente a la tierra, ¿no? Vamos a ver que este templo servirá para el progreso, va a servir para el desarrollo, porque viene la destrucción del enemigo. Así Israel podrá tener nuevamente un templo y una tierra. Y esta nación será salvada. Qué lindo que nosotros también luchamos por esa nueva Jerusalén, por ese nuevo templo en el que vamos a ser salvados, que nos encontraremos con el Señor. Recordemos que Jerusalén había sido destruida, que había sido incendiada, acabada. Y a este profeta que terminamos hoy, Ezequiel, se le llevó a un monte alto y se le mostró todo lo que sería el futuro. Qué hermoso ver cómo hubo un hombre que midió y le mostró a él todo lo que seguiría. Se cree que es un ángel, no dice que es un ángel, pero se cree que era un ángel. Y muestran cómo aquí en la tierra el Señor vuelve a recrearlo todo, a hacerlo nuevo, a traer la salvación, a restaurar, a reincorporar. Nos volvió a traer a los levitas, volvieron las ofrendas, se puede volver a ofrecer algo para la remisión del pecado, para borrar las culpas. Estos sacrificios ayudan a la purificación del pueblo. Y de aquí en adelante, esta nueva propiedad que el Señor ha dado es el lugar donde hay encuentro con Dios, donde hay liberación, donde hay purificación y donde se le puede entregar al Señor el corazón de una manera real y verdadera. Abramos así el corazón hoy para continuar con nuestra lectura y decirle Señor que tu gloria llene nuestro corazón, así como llenó este templo. Que el regreso de tu hijo al mundo nos llene de alegría y no de miedo. Que podamos sentirnos gozosos de que tú estás con nosotros y que te podemos adorar. Por eso le damos hoy Jeremías capítulos 18 y 19. Ezequiel, últimos capítulos 47 y 48. Y tendremos Proverbios capítulo 15, versos 21 al 24. Este es el día 237. ¡Empecemos! Jeremías capítulo 18. Palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la alfarería que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y éste volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente como mejor le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. No puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que este alfarero oráculo de Yahvé. Lo mismo que el barro en la mano del alfarero. Así son ustedes en mi mano casa de Israel. De pronto hablo contra una nación o reino de arrancar, derrocar y perder. Pero se vuelve atrás de su mal aquella que entre contra la que hablé. Y yo también desisto del mal que pensaba hacerle. Y de pronto hablo tocante a una nación o un reino de edificar y plantar. Pero hace lo que le parece malo desoyendo mi voz. Y entonces yo también desisto del bien que había decidido hacerle. Ahora pues di a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé. Miren que estoy ideando contra ustedes cosa mala y pensando algo contra ustedes. Pues vuélvanse cada cual de su mal camino y mejoren su conducta y acciones. Pero van a decir es inútil porque seguiremos nuestros pensamientos y cada uno de nosotros hará conforme a la terquedad de su mal corazón. Por tanto así dice Yahvé. Vamos, pregunten entre las naciones. ¿Quién oyó tal? Bien fea cosa ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará acaso de la peña excelsa la nieve del Líbano? ¿O se agotarán las aguas crecidas frescas corrientes? Pues bien, mi pueblo me ha olvidado. A la nada inciensan. Han tropezado en sus caminos aquellos senderos de siempre. Para irse por trochas por camino no trillado. Es para trocar su tierra en desolación en eterna rechifla. Todo el que pase se asombrará de ella y meneará la cabeza. Como el viento solano los esparciré delante del enemigo. La espalda que no la cara les mostraré el día de su infortunio. Entonces dijeron, vengan y tramemos algo contra Jeremías. Porque no va a faltarle la ley al sacerdote, el consejo al sabio, ni al profeta la palabra. Vengan e irámosle por su propia lengua. No estemos atentos a todas sus palabras. Estate atento a mí, Yahvé, y oye lo que dicen mis contrincantes. Es que se paga mal por bien, porque han cavado una olla para mi persona. Recuerda cuando yo me ponía en tu presencia para hablar en bien de ellos, para apartar tu cólera de ellos. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre y desángralos a filo de espada. Queden sus mujeres sin hijos y viudas. Sean sus varones asesinados. Sus mancebos acuchillados en la guerra. Que se oiga griterío en sus casas cuando traiga sobre ellos pillaje repentino. Porque han cavado una olla para prenderme. Y trampas han escondido para mis pies. Pero tú, Yahvé, conoces todo su plan de muerte contra mí. No disimules su culpa. No borde tu presencia su pecado. Que caigan ante ti al tiempo de tu ira. Descarga en ellos. Entonces Yahvé dijo a Jeremías. Ve y compras un jarro de cerámica. Tomas contigo algunos ancianos del pueblo y algunos sacerdotes. Sales al valle de Ben-Inon, a la entrada de la puerta de las tejoletas. Y pregonas allí las palabras que voy a decirte. Dirás. Oigan la palabra de Yahvé, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Pienso traer sobre este lugar una desgracia. Que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Porque me han dejado. Han hecho extraño este lugar. Y han incensado en él a otros dioses que ni ellos ni sus padres conocían. Los reyes de Judá han llenado este lugar de sangre de inocentes. Y han construido los altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego. El holocausto a Baal. Lo que no les mandé ni les dije ni me pasó por las mientes. Por tanto van a venir días oráculo de Yahvé. En que no se hablará más de Tofet ni del valle de Beninon. Sino del valle de la Matanza. Vaciaré la prudencia de Judá y Jerusalén. A causa de este lugar. Los haré caer a espada ante sus enemigos. Por manos de los que busquen su muerte. Daré sus cadáveres por comida a las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y convertiré a esta ciudad en desolación y rechifla. Todo el que pase a su lado se quedará atónito. Y silbará a la vista de sus heridas. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y comerán cada uno la carne de su prójimo. En el aprieto y la estrechez con que los estrechaban sus enemigos. Y los que busquen su muerte. Luego rompes el jarro a la vista de los hombres que vayan contigo y les dices. Así dice Yahvé Sebaot. Asimismo quebrantaré yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe un cacharro de alfarería que ya no tiene arreglo. Y se harán enterramientos en Tófet hasta que falte sitio para enterrar. Así haré con este lugar oráculo Yahvé y con sus habitantes hasta dejar esta ciudad lo mismo que Tófet. Y que sean las casas de Jerusalén y las de los reyes de Judá como el lugar de Tófet. Una inmundicia. Todas las casas en cuyas azoteas incensaron a toda la tropa celeste y libaron libación a otros dioses. Partió Jeremías de Tófet a donde lo había enviado Yahvé a profetizar. Y parándose en el atrio del templo de Yahvé dijo a todo el pueblo. Así dice Yahvé Sebaot el dios de Israel. Pienso traer a esta ciudad y a todos sus aledaños toda la calamidad que he pronunciado contra ella. Porque ha atiezado su servicio desoyendo mis palabras. Ezequiel capítulo 47 Me llevó a la entrada del templo. Y he aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente. Porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba desde debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano. Me dio mil codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros mil codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Me dio mil más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Me dio otros mil. Era ya un torrente que no pude atravesar. Porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado. Un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo. ¿Has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver, vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo. Esta agua sale hacia la región oriental. Baja a la Arabá. Desemboca en el mar. En el agua hedionda. Y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes. Porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Desde Engadí hasta Eneglain se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande. Y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas. Serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente. A una y otra margen. Crecerán toda clase de árboles frutales. Cuyo follaje no se marchitará. Y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos. Porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento. Y sus hojas de medicina. Así dice el Señor Yahvé. Esta es la frontera de la tierra. Que se repartirán entre las doce tribus de Israel. Dando a José dos partes. Recibirán cada uno por igual su parte. Porque yo juré mano en alto dársela a sus padres. Y esta tierra les pertenecerá en heredad. Esta es la frontera de la tierra. Lado septentrional. Desde el mar grande. El camino de Hetlón. Hasta la entrada de Hamad. Sedat. Berotai Zibraín. Que está entre el territorio de Damasco. Y el de Hamar. Hazer Atikon. Hacia el territorio de Jauran. La frontera correrá. Desde el mar. Hasta Hazar Enan. Quedando al norte. El territorio de Damasco. Así como el territorio de Hamad. Este. El lado septentrional. Lado oriental. Entre el Jauran y Damasco. Entre Galad y la tierra de Israel. El Jordán servirá de frontera. Hacia el mar oriental. Hasta Atamar. Este lado oriental. Lado meridional. Al sur. Desde Atamar. Hasta las aguas de Meribah de Cades. Hacia el torrente. Hasta el mar grande. Este lado meridional. Al sur. Lado occidental. El mar grande. Será la frontera. Hasta enfrente. De la entrada de Hamad. Este. El lado occidental. Se repartirá. Se repartirá en esta tierra. Según las tribus de Israel. Se la repartirán. Como heredad. Para ustedes. Y para los forasteros. Que residan con ustedes. Y que hayan engendrado. Hijos entre ustedes. Porque los consideran. Como al israelita nativo. Con ustedes. Participarán. En la suerte. De la heredad. En medio de las tribus. De Israel. En la tribu. Donde resida el forastero. Allí. Le darán su heredad. Oráculo. Del señor Yahvé. Y estos. Son los nombres. De las tribus. Desde el extremo norte. A lo largo. Del camino. Ojetlón. Hacia la entrada. De Hamad. Hazarenán. Quedando al norte. Del territorio damasco. A lo largo de Hamad. Será para él. Desde el lado oriental. Hasta el lado occidental. Dan. Una parte. Limitando con Dan. Desde el lado oriental. Hasta el lado occidental. Hacer. Una parte. Limitando con Hacer. Desde el lado oriental. Hasta el lado occidental. Neftalí. Una parte. Limitando con Neftalí. Desde el lado oriental. Hasta el lado occidental. Manasés. Una parte. Limitando con Manasés. Desde el lado oriental. Hasta el lado occidental. Efraín. Una parte. Limitando con Efraín. Desde el lado oriental. Hasta el lado occidental. Rubén. Una parte. Limitando con Rubén. ven desde el lado oriental hasta el lado ocidental, Judá una parte. Limitando con Judá desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la ofrenda sagrada que reservarán. De 25.000 codos de ancha y de larga como cada una de las otras partes desde el lado oriental hasta el lado occidental. Y en medio estará el santuario. La ofrenda sagrada que reservarán para Yahvé tendrá 25.000 codos de longitud y 10.000 de anchura. A ellos, a los sacerdotes, pertenecerá la ofrenda santa reservada. 25.000 codos al norte, 10.000 codos de anchura al oeste, 10.000 codos de anchura al este y 25.000 codos de longitud al sur. Y el santuario de Yahvé estará en el medio. A los sacerdotes consagrados, aquellos de entre los hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio y que no se descarriaron al descarriarse los israelitas, como se descarriaron los levitas, a ellos les corresponderá una parte de la tierra reservada como ofrenda sacratísima junto al territorio de los levitas. Los levitas, a semejanza al territorio de los sacerdotes, tendrán un territorio de 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho longitud total, 25.000 y anchura a 10.000. No podrán vender ni cambiar ni ceder nada de esta parte de la tierra porque está consagrada a Yahvé. Los 5.000 codos de anchura que quedan a lo largo de los 25.000 serán un terreno profano para la ciudad, para viviendas y pastizales. La ciudad quedará en medio Y estas serán sus dimensiones Por el lado norte, 4.500 codos Por el lado sur, 4.500 codos Por el lado este, 4.500 codos Por el lado este, 4.500 codos Y los pastizales de la ciudad se extenderán hacia el norte, 250 codos Hacia el sur, 250 Hacia el este, 250 Y hacia el oeste, 250 Quedará una extensión a lo largo de la ofrenda santa reservada De 10.000 codos hacia oriente Y 10.000 hacia occidente A lo largo de la ofrenda santa reservada Sus productos servirán para la alimentación de los trabajadores de la ciudad Los trabajadores que trabajen en la ciudad Serán tomados de todas las tribus de Israel El total de la ofrenda reservada será de 25.000 codos por 25.000 Reservarán un cuarto de la ofrenda santa reservada para la propiedad de la ciudad Lo que quede será para el príncipe A uno y otro lado de la ofrenda santa reservada y de la propiedad de la ciudad A lo largo de los 25.000 codos al este hasta la frontera oriental Y al oeste a lo largo de los 25.000 codos Hasta la frontera occidental para el príncipe En correspondencia a las demás partes Y en el medio estará la ofrenda santa reservada Y el santuario del templo Así, desde la propiedad de los levitas Y la propiedad de la ciudad Que están en medio de la parte del príncipe Entre la frontera de Judá y la de Benjamín Pertenecerá al príncipe Y las demás tribus Desde el lado oriental hasta el lado occidental Benjamín una parte Limitando con Benjamín Desde el lado oriental hasta el lado occidental Simeón una parte Limitando con Simeón Desde el lado oriental hasta el lado occidental Isaacar una parte Limitando con Isaacar Desde el lado oriental hasta el lado occidental Sabulón una parte Limitando con Sabulón Desde el lado oriental hasta el lado occidental Gad una parte Y limitando con Gad Por el lado meridional Al sur La frontera correrá desde Tamar Hacia las aguas de Meribá de Cádiz El torrente hasta el mar grande Tal es la tierra Que repartirán en heredad Entre las tribus de Israel Y tales serán sus partes Oráculo del Señor Yahvé Y estas son las salidas de la ciudad Por el lado norte Se medirán cuatro mil quinientos codos Las puertas de la ciudad Llevarán los nombres de las tribus de Israel Al norte Tres puertas La puerta de Rubén La puerta de Judá Y la puerta de Levi Por el lado oriental Cuatro mil quinientos codos Y tres puertas La puerta de José La puerta de Benjamín Y la puerta de Dan Por el lado meridional Cuatro mil quinientos codos Y tres puertas La puerta de Simeón La puerta de Isaacar Y la puerta de Sabulón Por el lado occidental Cuatro mil quinientos codos Y tres puertas La puerta de Gad La puerta de Aser Y la puerta de Neftalí El perímetro total será De dieciocho mil codos Y en adelante El nombre de la ciudad será Yahvé Está allí Proverbios capítulo quince Versos veintiuno al veinticuatro La necedad Divierte al insensato El hombre prudente Camina recto Los planes fracasan Por falta de acuerdo Cuando hay consejeros Se cumplen La respuesta apropiada Alegra al hombre Y que buena Es la palabra oportuna El sensato Asciende por senderos de vida Que lo libran De bajar al abismo Padre de amor Y misericordia Tú que haces Elocuente a la lengua De los niños Educa también la mía E infunde en mis labios La gracia de tu bendición Padre Hijo Y Espíritu Santo Y a ti te invito Para que Juntos pidamos Al Espíritu Santo Que abra nuestra mente Y nuestro corazón Para que podamos Usarnos de esta Hermosa palabra Que se nos ha regalado El día de hoy Terminamos con el libro Del profeta Ezequiel Con esa visión Que tenía Sobre la tierra A él se le mostró Esta gran imagen De la tierra Del templo Él veía Que salían Aguas Por debajo Del umbral Del templo Que habían Cosas interesantísimas Es decir Que todo Provenía del altar Y esto nos lleva A pensar Que del altar De Dios Es de donde Provienen Todas las bendiciones Todo lo que nos llega A nosotros Viene por medio Del altar Del Señor Y hoy más que nunca El nuevo altar Pues es la cruz De Jesús Desde allí Nos llegan a nosotros La sangre Y el agua Que nos va A purificar Y recordemos Que siempre El agua Es signo Del bautismo Y del Espíritu Santo Que nos purifica Que nos llena De muchos frutos Vimos a este Profeta caminando Y el agua Le llevaba Una ventaja Le llegaba Los todillos A las rodillas A la cintura Ya después No podía Ni siquiera Caminar En esta agua Porque le llegaba A la cintura Y Vemos Que el agua Es un río Que no se podía Pasar Sino nadando Y es como Va a fluir Esa agua Que purificará Que más adelante Vamos a llamarnos Tal vez Espíritu Santo Y tenemos Ansias De que el Señor Derrame Toda esa agua Sobre nosotros Que nos purifique Que nos ilumine Que nos guíe Para que demos Frutos abundantes Para que nuestra vida No sea más Que eso Una Manifestación De esa agua Que brota Del altar De Dios Que brotará En nosotros Y que fecundará Toda la tierra Qué hermoso Que cada uno De nosotros Dijera Bueno Queremos ser Esa fuente De agua Viva También Como lo es Jesús Que él Está en nosotros Y que desde allí Fluya Toda la gracia Para todos los hombres De todos los tiempos De todos los lugares Hemos terminado Con esto Así a este profeta Que es maravilloso Que leer Ezequiel Nos traiga mucho provecho Para nuestra vida Para entender Que donde estemos Ahí está el Señor Que él ha prometido Restaurarnos Rehacernos Tener con nosotros Compasión Tener con nosotros Misericordia Que no nos alejemos Nunca De la misericordia De un Dios Que quiere volverlo A ser nuevo Para que ustedes Y yo tengamos Más oportunidades También hemos visto A través de Jeremías Que Podemos Ser como Arcilla En manos Del alfarero El poder Del barro Que puede ser Transformado Decirle Señor Tú puedes Transformar Nuestra vida Tú puedes Hacerla nueva Tú puedes Hacerla Aún mejor De lo que La habías Iniciado Modélanos Y si Nos deshacemos En algún momento Queremos Estar En tus manos Para que nos sigas Modelando Queremos Tener la textura Correcta La forma Correcta No queremos Estar Ni demasiado Duros Ni demasiado Blando Sino queremos Estar En el punto Correcto Así que Tómame Yo soy Un barro Entre tus manos Y haz Lo que tú Consideres Que es lo mejor En mi vida Tú eres el alfarero Tú tienes El poder Permíteme Ser ese barro Sobre el cual Tú haces Esa nueva creación Permíteme Señor Sujetarme De tus manos Que No me suelte Nunca Porque tú Tienes Ese poder De cambiarme Porque sin ti Simplemente soy un barro Pero contigo Puedo ser una vasija Hermosa Que se llena De tus bendiciones Así que hoy Ríndete Ante el Señor Y dile Quiero ser Arcilla Entre tus manos Ya He luchado Y no he podido Tal vez quise Ser Esa vasija Perfecta Y me hacía A mí mismo Pero no Hoy quiero Poder ser La vasija Que se hace Por manos Del alfarero Que mejor Que El Señor Restaurándonos Haciéndonos Lo va a hacer Con cuidado Lo va a hacer Con misericordia Lo va a hacer Con delicadeza Lo va a poner Toda la atención Va a poner Todo su amor Toda su bondad Va a trabajar Con ese barro Que soy yo Que eres tú Que somos nosotros Que si hemos partido Y nos hemos Roto en algún momento Si hemos partido Nuestra existencia Si hemos roto Nuestra relación Con el Señor A causa De nuestros actos De nuestras Subminaciones De nuestros pecados Que hoy Nuestros corazones Te dejen Transformar Por el Señor Digámosle Señor Ablanda Nuestro corazón Para que Sea barro Entre tus manos Y de esta manera Podamos ser La creación Que tú siempre Has soñado Para mí Para mi hermano Para mi familia Para mi pueblo Para mi ciudad Para todos Y como siempre Yo voy a orar Por ti Para que el Señor De tu santo Decidnos sobre cada uno Ustedes Y los acompaña siempre Que Dios los bendiga